¿Cuánto tiempo llevan con el representante? ¿Quién les ha atendido? Ahorita nadie. ¿Qué medidas piensan tomar? Pues aquí nos vamos a estar, que nos atiendan, que nos hagan caso. Venimos en son de paz, nada más que nos escuchen, queremos que nos escuchen y que nos den fechas para compromisos. Ya no queremos evasivas, ya no. ¿Quién fue el que se comprometió con ustedes a ganar estos apoyos? Pues todas las dependencias, el secretario de gobierno, todas las dependencias. No, 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 no. ¡Gracias!